A ver... ¡Ahora! ¿Ya? Sí. ¿Sí? A ver, que te busco otra vez. No, vamos, espera, que comparto el directo, espérate un momento. ¡Ah, ya está, ya está, ya está, ya está aquí, ya está! A saludar. ¡Ay! ¡Buenas tardes! Aunque estés en llamada conmigo, pero... Voy a hacer... Eh, ¿dónde era? A ver, por ejemplo... Ah, bueno, que tú ya lo haces, es verdad. Esta vez sí que me lo he olvidado de chat y yo también voy a leer un poco. Voy a ir poniendo el Mario. No, pero si sigue. A ver, es que tengo que bajar el volumen del juego. Eh, audio. Pues es por aquí... ¡Super Mario Odyssey! Bueno, pues se escucha, ya está. No, ¿en cuál ha entrado? La ha liado. Vamos a ver el rato por aquí. Hola, Pai. ¿Se me escucha? Hola, Pai, no seguimos igual. No me digas que seguimos igual. Pai no me está escuchando ni siquiera. Lo que pasa. Vale, ahora sí. Esto sí que es la partida. Voy a ver con el bobo de esto, vale. Estamos en juego. Estamos aquí, aquí dentro. ¡Oh! ¡Lo de los amigos! ¡Oh! No, el bicho es de... Voy a escanear amigos a lo loco. Voy a escanear amigos a lo loco, un momento. Es que no sé cómo bajar el bobo. Pues yo ni idea. Te toca subir el volumen de tu bobo. ¡Porque tengo el volumen a tope! ¡Ay! Tengo que activar la linterna del móvil. Estoy buscando a los amigos. Siendo un desastre en directo. Siendo un desastre en directo. Bueno, pues he encontrado cinco. Tendré que buscar a los demás. Hoy escanearemos los que tengo por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a cambiar un momento. Mandos. Porque hay algún cambio. Voy a hacer unos pequeños cambios. ¡Ay, madre! Vale. Vamos a escanear amigos. Rápidamente. Vale. El de Mario lo voy a dejar para el final, que es muy tosse. ¿Pero tienes alguno en el bajo? ¿De qué? De un juego, ¿no? Yo en el ordenador no escucho nada. Yo no sé cómo está el juego. Eh... Vale. Voy a escanear primero este. Ah, no. Que es aquí. Ah, vale. ¿Es así? Vale. Un inclin chico. Ah, vale. Que me han energilunas. Uno. Pues voy a jugar un poco con estos Joy-Con. Vale. Porque son cinco minutos, tío. Vamos, chicos. Vale. Eh... Lunas. Recuerdo que había... Una... Una luna la tenía un pájaro. El águila que brilla. Eh... Esa tiene un... Vale. Esa nota musical... No. Está volando por todo el desierto, creo. Ahí está lo difícil. Ah, sí. El otro día lo vimos por aquí. Me acuerdo yo en el anterior directo lo vimos por aquí. Ahí. A ver. No, eso es... Va. Solo darle un golpecito. Pero... En serio, es difícil ver a un pájaro que está... Ahí está, ahí está. Aquí, aquí, aquí. Vivo al delay. Eh... El pájaro. 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 Vivo al delay. No, ¿qué hago? Sí, pero como no lo tengo... Quiero primero el pájaro. Sí, es verdadero el pájaro. Que se va el pájaro. Me voy a dejar que el pájaro se se vaya. El pájaro. Nada, tío. No, le pesa el culo. Eh... Llevamos ocho... Ocho minutos de directo y no hemos hecho... Nada interesante. Vale. No, pero eso es... Pero eso es acoso de banco, ¿sabes? Se llama Haxi el león. Vale. Vamos a por el... Bueno, aquí pájaro. Lo siento, pero yo estoy ya de muerte. No, 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 no. ¡Vamos! No sé cómo le he matado al pájaro. La luna es mía. Perfecto. Vale. Nos quedan cuatro rodas. Y otra sé dónde está. Eh... Sé dónde hay otra rodas. Obviamente. Es que está por ahí y yo ya estoy en la ciudad. Así que no cuento. Vale. Pasamos de aquí. Que sí. Aquí hay una cárcel muy bonita. Este sombrero es muy bonito y muy feo a la vez. No, se fue en mi casa. ¡Dalo todo! Vamos, hijo. Venga, tú puedes. Para bailar la bomba. Hay que ser esto. Para bailar la bomba. Venga. ¡Qué ángulo letal dos! Para bailar la bomba. Madre mía, qué guitarrista más bueno. Tienes que salvar al Pit. No, tienes que salvar al Pit, sino al gorro. Sombrero con salero. Sombrero con salero, se llama. Vale, hay que comprar lunas. Ah, no, pero yo quiero los canzoncillos. Pero que si es un deserto, ahora tiene calor. ¡Un loro, qué majo! Pedrín. O sea... ¡Es un loro! ¡Es Enrique! A ver, se va a llamar a Enrique este loro. Déjame en paz, déjame ya en paz. No quiero saber nada de ti. Nada, nada, ¿cuál? No quiero saber nada de ti. Fuera. Venga, vete ya. Vete toda por Cuba, ya, fuera. Hay una luna La he visto Estaba ahí con el loro Con Jaime Bueno, le he puesto ya tres nombres al loro Ojo Y he encontrado La luna de random Y también hay una tubería Ayuda Vale, perfecto Bien Y ahora tubería A ver que hay en la tubería Eh, ¿qué es esto? A ver ¿Cómo que no puedo un coteo? Ah, vale, esto es muy fácil Bueno Nos tiramos aquí en media hora de directo Nos vamos a tirar aquí en media hora de directo Ya, chicos Dice que no podemos encontrar a simple vista Así que yo Como dice que tengo que usar mis otros sentidos Yo uso el sentido del culado Eh, mira, encontré una moneda Resulta de ridículo admitirlo Pero sí He encontrado una moneda Ya Ya, pero el loro Porque no lo quiero Porque no lo quiero Pero es que sí Rain Hablando con ese Te voy a reventar la cabeza Te voy a reventar la cabeza Bueno Vas a ir en el medio A ver Voy a hacer una supertengica de Inazuma Eleven Se lo merece Por cabrón a ti Para bailar la mamá Toma el medio 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 Toma el... De nada No, hombre Y me salgo Dice que tenemos que usar otros sentidos Pero yo no sé a qué se refiere Dice que tenemos que usar nuestros otros sentidos Mira, eh, mira Igual la tengo en el culo, espérate Hay un tesoro enterrado en esta sala Pero no podrás encontrar a simple vista Tendrás que usar tus otros sentidos ¡Ah, no! ¡Claro! Me está empezando a vibrar el mando Es con la vibración Es con la vibración Sí Aquí No ¡Aquí! ¡Vamos! Es por aquí, es por aquí, es por aquí ¿En serio? Es que había que usar el sentido del oído Vale, queda uno Vale, queda uno y sé dónde está Sé cuál podemos coger ¿Te acuerdas el dragón que te dije? ¿Te acuerdas el dragón este planeador que te dije el otro día? Pues hay una luna que creo que se puede coger con él Hay que ir a la torre A la torre de Inazuma Pues tengo la Nintendo 3DS aquí Voy a guardar partida en el Inazuma Eleven No, pero es que ya ha salido De hecho Es que ahora están traduciendo Ahora están traduciendo El último de la 3DS El de la Switch no sé cuándo lo van a traducir Sí, que es un Ares O sea, que es un Striker De mis favoritos ¿Cómo que? No me lo niego Es que yo se tengo Venga, vale Me enseña tu ya lo truco ¿Qué? ¿Eh? No sé A ver Tengo ¡Ah, me muero! He morido He morido He morido con la de la nena Eh, tengo Tengo aquí A ver, espérate Si no hay Cuatro seguidores Tengo, a ver Eh 5, 4 Tengo 5 Toma Sí, chao Chao, papá Ya estoy No, soy yo Que estoy con el mando Eh No me preocupes Sí, he morido La nena Es que A ver Tenemos que subir La idea es subir a la torre ¿Quién es tu niño? ¿El pobre Mario está quemado? Ay, madre Es Mario, ¿no? ¡Eh, gumba rosa! No, ¿por qué se va? Había un gumba rosa ¡Ahí está! ¡Míralo! Que es un gumba Mira No, pero que Me quiero transformar en eso, tío ¿Por qué se va? No, Dios Por Dios, pero que Por Dios, pero que dices Eso cuando cuenta Vaya inteligencia De Sigue Mira cómo mola Ay, madre Mi amor ¡Me muero! ¡Ayuda! Mátame, Dios Nunca vamos a salir Nos queda solo una luna Es que quiero controlar El dinosaurio ese raro El dinosaurio planeador Del otro día Como no te acuerdes Uf, me arpa Ya casi te mato Eh ¡Aja! Que él también quiere ser así Vale No sé Te voy a ir para Eh Porque sí Vale Cogemos la bandera Porque no vaya a ser Que la vuelva a cavar Como siempre Es que está ahí Dice ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se dejara? Yo digo ¿Por qué no se dejara Cazar? Y tú dices Por género ¿Cómo que por género? Eh Pero por dios Pero por dios Pero por dios Que nada ¿Cómo que por género? A ver No sé Me ha tocado el gorro Y no me ha hecho nada Pero bueno Ahí estamos Eh, luna, luna, luna Aquí En la caja Es que va como No te vayas al otro No te vayas al otro lado Tío Dios Qué asco Cómo odio este juego La cojo La cojo después Pero ahora quiero La del dragón No Me muero Ya Vale Oh no Oh no Vale Qué pedo Cómo que bonito Si va a morir el Mario Mi madre Primero Eh Una luna ahí Hay otra ahí ¿Cómo coge eso? No ¿Cómo se coge eso? Otro pájaro Ah no Pero esa luna Ya la tengo Está dentro De una jaula Por dios El sombrero ¿Tú crees que tiene Tanta fuerza Para romper eso? Dice no sea Es que es capaz De coger un martillo Es capaz de romper Es que es capaz De coger un martillo Y sin hacer fuerza Matar a Bowser Es capaz de decir eso ¿Por intentarlo? No Ay madre Por dios eh Ay madre que me muero Ay madre que me muero Ay madre Ay madre Ay madre me muero Ay madre me muero Ay madre que me muero Para bailar la bamba Y así fue Como En nuestra aventura Nadie salvo a Peach Nadie la quería Nadie la necesitaba El reino de champiñón No 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 Guarda la partida Que se me va a apagar la consola Inazuma Eleven No 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 Menos mal Que no estoy jugando Para nada Si es cierto Eh No se me cambia Eh Venga Yo soy muy manco Me muero otra vez Con el Bilba Es que Que voz Ay pero lo siento Es que se me da bien morir Ahora Ya estoy a punto De la muerte otra vez Estoy hecho cenizas Más Oye ¿Y el secre? Secretario Métete Cabrón El secre no se quiere meter No 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 Ahora bailar la barba Hay más Hay más de que casi Me muero No Hoy muchas Míralo El pata Da igual si se se escucha bien Míralo 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 La primera vida Este es mi viejo Tengo mil años Y yo lo rapeo Por favor Coge Mis articulaciones me derruelen Estoy a punto de morirme Tengo mil años Tengo mil años Y yo lo he hecho Dinosaurio Parece un pato Perdón No 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 Para bailar la banda Míralo que mono como cambia ¿A ti te gusta esto? Sí Míralo que mono Que mono como corre Con su gordita Uy mono Por una vez que estoy de acuerdo contigo Ah, me da igual Llave tu vida, chaval Maldita, maldita gorra Mañana te cena Espérate, pero esto no puede pegar patado Ay no Hice pupa Ah, pues me da igual ¿Qué hago? Soy tonto Voy a matar al dinosaurio No, al bosque o al mundo de agua Tengo que elegir ¿Eso cómo lo hacemos? Votamos por los suscriptores A ver qué votan ellos ¿Para qué mundo escogemos? ¿Esto qué es muerte? Porque en el siguiente tenemos que decir ¿Aquí estuvimos? No, que no te caí Ahora vaya nada No, no es el mundo que quiero Mario está temblando No Sí Se lo mereces, es un buen hombre Exacto Esa es la idea La idea es que cuando acabe Cuando acabe el rol O sea, el rol Pues O sea, el rol este El del Mario Odyssey Pues cuando acabe Pues que nos mueramos todos Tranquilamente Ya muerto dos veces Dos por uno Cuando acabe el rol Pues la idea es que Mario Este en la cama enfermo Muerto de COVID Y mueran Muera por fin Sin vidas infinitas Y Game Over Obre, para siempre Te quiero, Goomba Mira, te odio Soy el espantabumbas Bueno, yo es que he volado en el dinosaurio Y ya no pido nada más No, tío Me voy a ahogar aquí dentro Ayuda, ayuda, ayuda Vale, vale La segunda parte llega La segunda parte Nada, corrito Se te pide ¿Quién está haciendo Inazuma y Leme? ¿Quién está viendo Inazuma y Leme? ¿Quién está viendo Inazuma y Leme? O por, pero si no estamos en Llamada Grupal, ¿no? En Llamada Grupal no estamos Porque se oyen esos ruidos La Luna se va a su casa en paz No, hombre, Mario quemado Te quemabas mejor tu cuerpo Eso es lo que lo tienes Muy blanco Por eso te tienes que poner carlos, Dios A mí no me da ninguna pena ¡Ahora! A mí no A mí me parece que es un juego puro Y por... Por no respetarme Solo me hace ¡Qué pesado eres, Mario! Tío, venga, vete Si no quieres que te haga un implante A ver Voy a invocar al Rey León Y... Vámonos Llevamos media hora de directo Para irse de este mundo Media hora, ¿eh? Sí, sí, sí Aquí pone media hora O sea, porque a mí me pone el tiempo O sea, el Amimo se mueve Ah, no, pero esto es para detectar lunas Eh... Vamos a coger el más tocho, ¿eh? Mira Vamos a coger el más tocho, ¿eh? Tres, dos, uno El más tocho ¿Qué pone ahí? Lea lo que dice el señor, amigo Sí Me van a dar el traje Tengo una sorpresa para ti Se trata de un pequeño obsequio Por haberme prestado a cierto amigo Cambiar ahora ¡Dios! Mira, este traje Deberíamos haberlo conseguido Después del reino de Bowser Pero como yo soy tan ilegal Pues lo consigo ahora Aunque este traje Me lo voy a reservar Para el final del juego, ¿vale? Madre mía Siempre, sí Madre mía Siempre, madre mía Payne es el único Que está Escribiendo Pues entonces Tendrá que elegir al reino Tenemos que elegir reino Pan 21 tenemos Dos mundos Dos mundos Reino De la O reino Arbolado ¿Tú qué dices, Payne? Arbolado Tendrá que elegir al reino Por favor Aquí hay serenas y cosas que a ti te gustan Bueno pues... Entonces cogemos el del lago Venga Vamos al del lago O sea Rino el lago Ah bueno Sí, vamos al agua Ahí puedo morir ahogado ¡Ay gracias! Puedo morir ahogado Venga Vamos a ahogar a Mario 50 veces No, eres malvada No eres malvada Me estás beneficiando Me da igual A mí me da igual Tu urbana Gorrito Que te has fusionado Con mi gorra Tu gorrito Te has fusionado Con mi gorra Así que te voy a remintar Así que no me hables ¿Eh? Gorro Lago Couture Brudals Sobre el lago Brudals Es el conejo este El El largo Ah no El tercero Es el con el que Nos vamos a enfrentar Mira Estoy llorando Su pez No te gusta Ay no Entonces no debería haber venido Aquí Mira las coge con la nariz Ahora vamos a nadar Vamos a ahogarnos Quiero ahogarme Déjame ahogar Bien Me puedo ahogar ¿Qué hace Mario? ¿Cómo que se ha parado? ¿En serio? ¿En serio? Ah vale Uff No me dejes esos sustos Por favor O si no O si no Joven Azuma y Leven Vale vale ¿Te das cuenta? ¿Qué? Que en el anterior Será ¿Por qué hay dos mundos Y tenemos que conseguir Más en Entre los dos? ¿En serio? Por si me vamos Una cremallera No, no, no Espérate Que os lo enseño A ver Voy a ver Si furula Please furula Ay madre No Se ha vuelto A dar vueltas ¿En serio? Vale Es verdad Tío Oye había más 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 gente Antes que ahorros Bueno no Exacto Ostras Pues bien Mario Pinchándose Pinchándose el culo Nada Youtube Está participando En el directo Claro Como Hashtag Todos somos Tan cabrones Como Youtube Energy Luna Que bonitas Son rusas Las energilunas Son muy bonitas Son rosas Más pesados Que mi conejo Eh Que Quedando mucho Con la fruta Estas botellas De un litro Pues mi conejo Y él No sé Él Es que es una Es difícil Es que 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 es un realista Y se Estaba Y tiró Una botella De esta Que burro En mi conejo Llego yo Tres Ongas Si es que Voy a llegar Al mundo Pues yo Ni idea A ver Voy a mirarlo Igual va Tirones Va Tirones Si Adelantarlo A la parte En la que Estoy yo Igual es por eso Soy un Magical Lo están llorando Todos Soy un Magical No pero No es que Digo Como estoy Fuera Saltando Aquí Para bailar La banda Está gordo Hasta el Amanecer Que atractivo El Pet No Dicen que Me la Me tienen miedo Es eso Es eso Creo que No Es Creo que Madre Que me Morago Aquí me Morago Por bajar Mucho Me voy a Morir Abado Casi Casi Me Quitan Vidas Ay Madre Que Paso A ver Ah no Si Que Me Tenían Miedo Tienen Ah Claro Porque Aquí Estaba El Vestido El Vestido En este Mundo Estaba El Vestido No No se Pues Que Habrá Venir Eh Peach Peach Esa Tuna La De Super Mario 3D Wall Aquí Está Ay mira Que mal Me ha Me ha Un Con Argon Arriba Aquí Está El Vestido Ah no Pero Aquí Tengo Que Entrar Claro Claro Aquí Está La Tienda A Coger Este Checkpoint Bienvenido Viajero Que Que Si Quiero Comprar Cambiamos Más Tarde Hay que Conseguir Monedas De Eh Vale Porque En la Zona Vestida Hay Una Luna Puedo Salir Por Aquí Si Si Yo Mejor Un pez Un pez Un pez Un pez Un magic Un magic Un magic Por Un magic Ahí Estamos Ay que mono Es con los ojos De Mario Un poco feo Si Anda Mira Es verdad Que puedo Atacar Bien No Me muero Me muero Ayuda Tornado de fuego Gol Axel Blaze Ha marcado Ha marcado Un gol No Solo que estoy pensando En Axel Blaze Que pasa Claro Claro La luna Está ahí Espero que el pez No se muera Porque como se muera Me voy a rayar Un poco No se muero No se muero No se muero No se muero Hasta luego Jaime ¿Cómo se llamaba El loro Jaime Jaime Lo puse ¿No? Me está diciendo Que no Lo puse Jaime El loro Me está diciendo Que no Con la cabeza Pues te voy a llamar Filulais No Este si que Quiera Que te gusta Filulais No me responde Porque me odia No Pero es que No estoy hablando Con el A ver Señor Loro En realidad El loro Por lo que veo Sirve para Para Que nos dice El nombre De las lunas ¿Vale? Si Tengo que ir A por el Boss Tengo que ir A por el Conejo Pero Primero voy a conseguir Todas las lunas Para luego Ya es directamente Irme al siguiente mundo ¿Vale? Para que por lo menos Lo dejemos En el reino De las blancas Pero vamos a cortar El directo Cuando No Tiene una linterna En la boca ¡Eh! Capitán Toad Capitán Toad Get paint out ¡Ay que majo! A nadar Capitán Toad Vamos a por el Boss Ahora ¡Ah! ¡Es verdad! Pues se me olvidó ¡Pain! Si tú ya estabas Desde el principio Del este ¿Qué más es? ¡Ah! Pues que morro Tiene Ah Ah bueno Entonces Estábamos hablando Tú y yo Solo Eh Me acabo de dar Cuenta Claro Yo Es que Al estar Haciendo De esto La moderadora Es la que Se tiene que Hacer cargo De eso Claro Lo pilla Entiende Del juego La pregunta Es ¿Cómo Entra ahí? Ah vale Aquí hay que Hacer parkour Hay que bailar La damba Ah vale Que estoy poniendo El volumen El directo Ya me estaba rayando Un 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 De este llanto Ahora Ahora Sí Oh Esta no Me tiene Miedo Esta no Me tiene Miedo Es que Como va Con delay Esto Eh No Me tiene Miedo La única De los 50.000 Que De las 50.000 Personas Que son Unas Miedricas Eh Oye Me pasó El mundo Sin el Boss Creo Que Si No Pero No Es una Prueba Esa Son Son Notas Musicales Ahora Bailando Es que necesito A ver Necesito Monedas Desastres Necesito Monedas Moradas Para Seguir La Historia Aunque Parezca Que No Porque Necesito Comprar Un Traje Pues A ver Donde Encontramos Chicos Necesito Vamos Necesito Ayuda Vale Vale Aquí hay Monedas O no Necesito Monedas Vale Aquí tiene Pinta A ver Ah no Que esto No se Me Fierce Como Te va A dar Miedo Si es Un Gato Sin P Que Falta De Decoro Y se Pone A llorar Solo Por Falta De Decoro Yo Cualquier Día Mato Un Pescado Por Lo Que Está Diciendo Este Este Pescado Eh No 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 Mario ¿Qué Haces? Venga No No Dice Dice Esto Despertar Me Sube Un Pet Aquí Muy Pachero Chaval Me Dejara Entra Dejara Es que Necesito Monedas De Estas Aquí Hay dos De Tres Corre 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 Vale, acá tenemos 5. ¡Cremallera! ¡Cremallera! Vale, hay una puerta de estas. A ver, guardando. ¿Dónde está? Vale, esto es un mapa para cremalleras exclusivamente. O sea, esto es un nivel de cremalleras, vale. Voy a hacerlo rápido. Esto es un nivel al cual... Mira, una, ¿qué? Tengo que... No, como me muera... No sé ni cómo no estoy muerto. Ay, estoy en vivo de milagros. ¡No! Ya no hay milagros. Si, yo tengo que repetir. Vale. Vale. Tirando del equipo. Madre mía. Y me he muerto otra vez. Ya. Ya estoy arcibada. Necesitamos ayuda. Ayuda seria. Necesitamos ayuda para 5 monedas de estas. Morales. Morales. ¿Alguna idea? De alguien que sepa mucho de Super Mario. De... Aquí hay... Aquí hay tres... Pero, ¿por qué no las puedo romper? Acá, ahora, porque me tengo que... Corre, 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 corre. Me quedan dos. No, ya lo sé, Empine. Pero es... Pero comprende que yo es que hace mucho que no juego al Mario. Antes me hacía la... 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 El último mundo. El más difícil. Con los ojos cerrados. Pero ahora ya muero 50 veces. O sea, la otra cara de la luna, creo que se llama. No me acuerdo cómo se llama. Pero es un nivel muy difícil. Que yo me lo pasé sin. Que es que yo me lo pasaba con los ojos cerrados. Es que me faltan dos. A ver, ¿cómo hago? Vale, vamos a estar ya. ¿Ha cogido bien esto? Bien. Vale, chavales. Necesitamos ayuda. No hay. Literalmente yo también me estoy aburrido. Pero... Me duelen los ojos, chaval. Vale. No lo sé. A los ojos les asombra algo. Vale. Vale. Sí, que los tengo bien. Vale. Hay que buscar... Es que yo creo que se pueden conseguir lunas sin pasarse el boss, ¿eh? Aunque el boss creo que es obligatorio. Ahora continúo en la historia. Vale. Aquí hay, aquí hay, aquí hay, aquí hay. Venga. Yo me las cara tengo que hacer... Oh, no. Porque he visto algo. Antes. De venir acá. O la que voy a regresar. No. 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 Vaya hombre, yo en Mario 2016 fue uno de los juegos que tuve desde que me regalaron la Switch, me lo pasé en dos días de lo divertido que fue. ¿El Paper? Pues yo este, el de la Switch, lo he disfrutado demasiado, lo pasé en dos días de lo mucho que me gustó. ¿El Pokémon Espada? Me acuerdo yo, que casi me lo paso en un fin de semana, si no hubiera un amigo que me hubiese estado invitando de todo el rato de tal forma y me pasaba el Pokémon Espada en una semana de lo mucho que me gustó. ¿El Pokémon Espada? A mí sí, antes de la desgracia. Y yo lo sigo jugando ahora, me gusta la verdad. Cada una a su gusto, ¿sabes? ¡Hala, hala, hala! Me acuerdo cuando me lo regalaron mis padres y esperando al Black Friday y dijeron ellos, y me lo compraron ellos diciendo, toma que igual en Black Friday pues ya no está todo. Y el Pokémon Espada ahí. Y yo hice los deberes súper rápido para jugar por la noche. Ya lo sé, pero como iba con el capítulo 32, pues yo le hice una remontada. Pero yo casi, o sea, yo en el siguiente fin de semana lo único que me quedaba era vencer al... al Lionel... a Lionel. A Lionel. Me quedaba vencer... me quedaba vencerle solo a él. Pero mira, yo creo. Ya lo ves, eh. Es que a mí no me gusta, Lionel. ¡Uy! A ti sí, yo lo hago, pero a mí no. Ah, pues me da igual, no voy a hacer el boss. Ya me he cabrado, el boss me la suda. Salvaos vosotros solitos. Que os come el monstruo. Me alegro por vosotros. El mundo es mío. Mata a Bowser y conquisto los territorios. ¡Uh! Siglo 17, tío. Viva el siglo 17, hombre. Que grande. Que grandes los del siglo 17, matando a todo el mundo. Sí. Estoy muy bien Están. No es un... ¿Cómo sea? 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 Sí Me lo estoy pasando en grande ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No, me queda una nota! No me digas eso Ya dije, yo me voy a hacer esto Sin pasarme el boss A mí lo que me pasa es este reino ¡No, no, 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 no! ¡No, ya la he vuelto a liar! ¡No me digas eso! ¡No me digas eso! ¡No! ¿Por qué siempre la lío? ¡Claro! ¡Qué inteligencia! Venga Una bajita ahí ¡No, no, 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 no! ¡Jope, tío! ¡Qué verdad! ¡Cómo dio el mundo del Lego! ¿Pero por qué me va tan lag? Espérate Me voy a cerrar el directo Hasta que consiga pasarme esto Sin hacerme el maldito boss Como me obligan a hacer el boss Me parto Pues al parecer Llega ayuda del futuro Cambiando el marcador Nuestro equipo ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué falso esto! ¡Qué falso el juego! ¿Verdad, amigo? No puedo No ¡No, no, 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 no! ¡No fastid! Estas notas me han quedado No me fastidies ¡No! ¡Ah, medianoche! Medianoche A las cinco de la mañana Habrá Estarán todos mis Suscriptores En directo Aquí Me da igual que el directo Vaya con la río Yo ya te digo Yo no pago Yo no pago al editor Para que haga esto Como odio este minijuego ¡Paporespanam! A ver, me encanta Pero me pone técnico Me encanta este juego O sea Pero Cabrean mucho Los minijuegos Y eso no te lo voy a llevar Yo los juego Siempre genial ¡No! ¡No me puedo creer Que me haya saltado una! ¡No me puedo creer Que me haya saltado una! Y dos Me he saltado tres En el aire Hoy es día Hoy es día De suicidio Llevo cinco minutos Intentando el maldito minijuego No vuelvas No, 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 no No puedo creer Que me haya quedado una ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Había cogido Tulas del aire! ¡Había cogido Tulas del aire! ¡No fastidies! ¡No me fastidies! ¡No me cabreo! ¡Hace en el chute! ¡Hace en el maldito chate! ¡No! ¡No! ¡Me falta una nota! ¡Ah! ¡Sí! ¡Corre! 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 ¡Vamos! 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 Marcos, cálmate, por dios. Maldito minijuego. ¿Qué pasa, eh? ¡Vámonos! ¡Media hora intenta hacer la mierda esta, tío! Veo que ya estás como una pegada de planchado. Te voy a reventar como vuelvas a hablar, tío. Y ya sé dónde hay otro de notas musicales, en el cual también me puedo mover fácilmente. Madre mía, ¿este mundo me lo voy a pasar? Madre mía. El pez Paolo Bianchi. El meteoro blanco italiano y la zona y la del. ¡Corre! No sé, ya se ve. Si a mí me va un poco de lag, me imagino vosotros. ¡Hasta la pena! ¡Hasta la pena! ¡Hasta la pena! Igual Flash sería mejor, pero... ¡Vale! Ah, me lo paso sin el boss Ya está Ya tenemos todas Ya están todas Nos vamos a ir, nos vamos, eh Tenemos todas A ver qué pasa Me da igual lo que le pase a este reino Como me dejé irme Como me dejé irme sin hacer el boss Me rayaría ¿En serio? ¿En serio me vas a dejar? ¿En serio? Me dejaría irme sin hacer ¡Qué mentira el boss! ¿Puedo no hacer para ti? La confería del juego Hoy el juego más mal programado, tío ¡Ay, madre mía! Me dejé irme Me da igual lo que le pase a este reino ¡Chao! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Qué mal programado de juego, tío! ¡Dale, pico! Como en el siguiente también Me dejaré irme sin meter al boss Yo creo que lo vamos a dejar ya por aquí Ya hemos hecho bastante Y no está mal ¡Madre mía! ¡Qué épico! ¡Hacemos un poco más! ¡Hacia el heart! ¡Aquí dos bosses! ¡Aquí dos bosses! Yo me lo salto todo ¡Aquí dos bosses, eh! Mira, yo puedo saltar ahora mismo ¡Uh, me pasé el juego a saltar! Por cierto Quiero enseñar una cosa Quiero enseñar una cosa Una cosa que poca gente sabe Igual tú Que no has vitido tanto Algo dice Igual te sorprende Sí, sí, sí Te va a sorprender Yo ya estoy dentro Pero como esto va con muy delay Es que he ido primero a esto ¡Ah! 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 ¿Estás viendo? ¡Ah! ¿Has visto? ¿Sabías de esto? ¡Ah! ¡Lo sabía! ¡Ah! Me quedó un poco calvo la onda Bueno Bueno, al menos Para el que no lo sepa, por si quiere cazar un dinosaurio Ahí lo tiene Yo esto lo intenté hace poco Lo de controlar el dinosaurio Capi no puede aguantar las cosas grandes Eso es curioso cuanto menos Ah, mira que había... Es curioso que Capi no puede aguantar la presión de cosas grandes Entonces, si por ejemplo yo cazo con Capi a Yolanda Queda... ¡Qué duro! Dos segundos Eh... Cosas mías Una hora y dieciséis minutos No está nada mal, se ve fresco el palo Así que yo agitando el mando Despido este directo Pues nada gente Hasta aquí el video de hoy Bueno, el directo de hoy Si os ha gustado darle like Y... Y... Compártelo Compártelo con gente que no sea... En el chat de Discord, ¿no? Con otra gente Para que se vaya suscribiendo y esto vaya pulgurando Así que... Bueno, gente Y que a la próxima se les pueda escuchar mejor por el amor de Dios En el próximo lo... Me... Mejoraré mi... Es esto Pues... ¡Hasta luego! Ya, ya, ya Hasta luego